Con el objetivo de rescatar la lealtad, disciplina, honestidad y fomentar los valores cívicos entre los estudiantes, se realizó la primera competencia intersecundaria de diferentes zonas escolares. Son cinco bandas de guerras oficiales que participaron con sus ritmos y toques característicos y la competencia tiene la finalidad de fortalecer entre los adolescentes la unión y compañerismo y respeto a los concursos. Además se difunde a la sociedad la cultura cívica. Este es un concurso intersecundaria de las diferentes zonas escolares con el propósito de fomentar, de fortalecer los valores cívicos y sobre todo el intercambio de que sea una convivencia sana, así como se está pidiendo que se haga a nivel nacional. El supervisor de zona escolar 09 en Cajeme, Antonio Galás Martínez, mencionó que se promueve también en cada plantel sus raíces y valores, por ello participaron alumnos de cinco escuelas secundarias. Le van a hacer un pase de revista para checar la indumentaria, el calzado, los instrumentos que sean los adecuados, que estén limpios y ya en el concurso después van a checar los toques que sean en orden, que prácticamente vayan sincronizados. La banda de guerras de bomberos monstruosos intervenciones en competencias nacionales. Como resultado, en primer lugar eligieron a la banda de guerra del Instituto Bellavista y en segundo lugar la escuela secundaria José Rafael Campoy. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.